Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a realizar un diagnóstico de enfermería a partir del caso clínico que nosotros ya estamos llevando desde hace una semana, así que pues, vamos a comenzar. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? Pues bueno, la semana pasada conocimos un caso clínico y a partir de eso lo valoramos a través de los patrones funcionales de Mayor y Gordon. Vamos a mostrártelo. Ese es el caso clínico que hicimos hace una semana. Lo leímos y todo ello y luego hicimos la identificación de patrones alterados. Primero lo subrayamos, como puedes ver, pudimos identificar las cosas que no nos cuadraban, que estaban mal dentro de nuestro caso clínico. Luego, por patrones funcionales, como aquí te puse, que es del 1 al 11, fuimos identificando como tal los patrones alterados y vimos parámetros disfuncionales por cada patrón. Esto es de suma importancia para poder empezar a hacer diagnósticos, pero aquí vamos a hacer algo. Para que tú puedas hacer un diagnóstico de enfermería, necesitas saber hacer un diagnóstico de enfermería. Necesitas saber los 7 ejes de un diagnóstico, los tipos de diagnóstico. Tienes que aprender a manejar el NANDA. En este caso, estamos ocupando el NANDA 2021-2023. Este tiene ahorita vigencia hasta 3 meses. En 3 meses, como tal, se cambia a 2024-2026 y esperemos que el próximo año lo tengamos aquí en el canal para que yo te lo presente y hagamos la diferencia entre este y el nuevo que va a salir. Pero bueno, para saber más o menos cómo saber diagnosticar, cómo utilizar el NANDA, yo ya tengo videos anteriores que ahorita te lo voy a colocar aquí para que tú aprendas a hacer los 4 tipos de diagnóstico, que es el diagnóstico enfocado al problema o el diagnóstico real, se le llama de las dos maneras, el diagnóstico de riesgo y el diagnóstico de promoción a la salud. Entonces, ya a partir de estos 3 diagnósticos, una vez que tú sepas realizarlos, estructurarlos, ahora sí, vamos a regresar a hacer razonamiento diagnóstico, porque después de que valoramos, hacemos un razonamiento diagnóstico en el cual nosotros colocamos datos subjetivos y objetivos, identificamos el patrón alterado que ya lo tenemos, hacemos como tal la construcción de mi diagnóstico de enfermería, vamos a hacer un análisis deductivo en el cual nosotros vamos a identificar el dominio que esté alterado de acuerdo al NANDA. Entonces, te voy a dejar con Toño del pasado para que te explique como tal cómo hacer un diagnóstico de enfermería a partir de la NANDA 2021-2023. Entonces, ahorita regreso contigo. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien. Bien, en este video te voy a enseñar a hacer un diagnóstico de enfermería. Y sí, nosotros los enfermeros diagnosticamos mediante las respuestas humanas que me represente el paciente. A partir de esto, para que yo pueda hacer un diagnóstico, tú sabes muy bien que necesito una valoración, porque obviamente este es el segundo paso de un proceso de atención enfermero. Esta valoración debe de ir al acuerdo a cada patrón funcional de Mayor y Gordon o incluso a cada necesidad que refiere la teórica Virginia Henderson. Ahora, supongamos que tú ya tienes la valoración de acuerdo a Mayor y Gordon. Lo que vamos a hacer es ocupar el NANDA. El NANDA es un libro que te va a ayudar a diagnosticar. Ahora, ¿por qué me voy a ir mucho más por los patrones funcionales? Porque los dominios de la NANDA y los patrones funcionales tienen relación. A partir de ello, si yo tengo un patrón funcional que está deteriorado, obviamente voy a tener un dominio deteriorado. Entonces, si yo tengo patrón funcional deteriorado y tengo un dominio deteriorado, en ese dominio me voy a enfocar en el diagnóstico. Es decir, si yo tengo una alteración en percepción de la salud, el dominio 1 que está relacionado va a tener una alteración. Entonces, ahí me voy a enfocar y de ahí voy a sacar un diagnóstico. Entonces, vamos a ocupar lo que viene siendo la NANDA. Yo voy a ocupar la NANDA 2021-2023. Este video está más actualizado que el anterior. De hecho, yo ya te tengo un video de cómo hacer un diagnóstico, pero con la NANDA 2018-2020, que por ahí la traigo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es detectar los dominios. Nosotros podemos hacer 3, 4 tipos de diagnóstico con esta NANDA. Puedo hacer diagnósticos reales, puedo hacer diagnósticos de riesgo, diagnósticos promovidos por la salud y síndromes. Pero no me voy a detener mucho en los síndromes. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico de promoción a la salud. Siempre, cada diagnóstico va a tener una etiqueta diagnóstica. Esta etiqueta diagnóstica te la voy a mostrar, por ejemplo, aquí, que es estilo de vida sedentario. Aquí te pongo una foto. El estilo de vida sedentario es una etiqueta diagnóstica. Esta etiqueta diagnóstica va a ir con uno o más características definitorias. Y también va a ir con uno o dos o más factores relacionados. Entonces, para poder hacer un diagnóstico, necesitamos una etiqueta diagnóstica. Estilo de vida sedentario. Muy bien. Ahora voy a escoger un factor relacionado. Es decir, un ejemplo, recursos inadecuados para la actividad física. Para que yo pueda unir esa etiqueta diagnóstica y este factor relacionado, necesito un conector. Este conector será relacionado con. Y tendría, sí, estilo de vida sedentario relacionado con recursos inadecuados para la actividad física. Muy bien. Ahora falta la tercera parte. Una característica definitoria. Yo le llamo que las características definitorias son los signos y síntomas o lo que expresa el paciente. Por lo tanto, voy a escoger, elige una rutina diaria sin ejercicio físico. Muy bien. Ahora, para unir esa característica definitoria, lo voy a hacer mediante el siguiente conector. Evidenciado por. Antes usábamos el manifestado por. Ya no se usa. Únicamente es el evidenciado por. Y si tienes alguna duda del por qué y todo ello, en el mismo libro te lo dice. Para armar un diagnóstico necesitas tres conceptos. Es la etiqueta diagnóstica, la característica definitoria y el factor relacionado. Para que tú puedas hacer esto, necesitas conectarlos mediante dos conectores. Relacionado con y evidenciado por. El relacionado con va para factores relacionados. Y el evidenciado por para las características definitorias. Y en este caso, este diagnóstico es real, pero pertenece al área de promoción de la salud. Vamos con un diagnóstico real. Déficit del autocuidado baño. Esa es mi etiqueta diagnóstica. Entonces, cada etiqueta diagnóstica necesito mis factores relacionados y mis características definitorias. Entonces, tendré déficit del autocuidado baño relacionado con ansiedad, evidenciado por dificultad para lavar su cuerpo. Ejemplo. Este es un diagnóstico real. ¿Por qué es real? Porque no estamos promoviendo la salud. Bueno, sí se promueve la salud, pero no pertenece dentro del dominio 1. Y también significa que la patología existe en el momento. Vamos a hacer un diagnóstico de riesgo. En esta página yo tengo riesgo de deterioro de la vinculación. Esa es mi etiqueta diagnóstica. Y puedes observar que únicamente tengo factores de riesgo como factores relacionados. Únicamente va a tener dos conceptos este diagnóstico. En este caso sería la etiqueta diagnóstica relacionado con el factor de riesgo. Quedaría así. Riesgo de deterioro de la vinculación relacionado con ansiedad. Eso es todo. Un diagnóstico de riesgo únicamente va a tener una etiqueta diagnóstica y va a tener un factor de riesgo. Un diagnóstico real siempre va a tener mi etiqueta diagnóstica, mi factor relacionado y mi característica definitoria. Y un diagnóstico de promoción de la salud puede venir de la misma manera, pero lo identificarás siempre y cuando tenga o venga dentro del dominio 1 o su etiqueta diagnóstica empiece con disponibilidad, promover, etc. Muy bien, una vez que tú ya aprendiste e identificaste cómo hacer los diagnósticos de enfermería, vamos a pasar a lo que vendría siendo el razonamiento diagnóstico. Bueno, antes del razonamiento, te vuelvo a recordar los 13 dominios de la NANDA, que va desde promoción de la salud hasta crecimiento y desarrollo. Y cada dominio, pues sí, va a tener clases y cada clase las etiquetas diagnósticas junto con su descripción, características definitorias, factores relacionados, factores de riesgo, condiciones asociadas, población de riesgo, etc. Ok, entonces ya ahora sí que conocemos los dominios y ya estamos, ya me entiendes, ya sabes cómo realizar, cómo utilizar el NANDA. Vamos a empezar con el razonamiento diagnóstico de nuestro caso clínico. En este caso tenemos esta tablita que ahorita, por ejemplo, yo me voy a desaparecer de esta manera y vamos a tener datos significativos agrupados, que es la evidencia que me va a dar mi paciente de lo que él tenga. Aquí voy a colocar los datos objetivos y datos subjetivos. Recuerda que los datos objetivos son los signos, cosas que yo puedo ver o puedo medir. Y los datos subjetivos no los puedo ver ni medir, pero sí voy a, el paciente sí me los va a referir. Ok, luego voy a tener el patrón funcional alterado, a que va a corresponder estos datos objetivos y subjetivos. Voy a tener la etiqueta diagnóstica, que es el problema identificado que lo voy a sacar de cada dominio del NANDA, los factores relacionados, las características definitorias, la condición asociada a población de riesgo y el análisis deductivo que te mencionaba hace rato, que prácticamente son los dominios y las clases que están involucrados dentro del diagnóstico, de la etiqueta diagnóstica que acabamos de sacar. Recuerda, no podemos hacer razonamiento diagnóstico si no tenemos una valoración por patrones funcionales. Ok, de ley necesitas tu valoración por patrones funcionales. No puedes avanzar a tu razonamiento si no la tienes. Entonces, vamos a ir a nuestros patrones funcionales alterados. Aquí está. Voy a tener el patrón de percepción y control de la salud alterado, nutricional metabólico, actividad de ejercicio, todo esto que ya tenemos. Entonces, lo ideal es que por cada patrón vas a sacar uno o dos diagnósticos. Entonces, es lo ideal. Todo va a depender del caso clínico y tu valoración. En este caso, yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho patrones alterados. Por lo tanto, puedo tener más de quince diagnósticos de enfermería. Ok, puedo consumir más de quince diagnósticos. Que a ver que eso es muy poquito para el caso clínico que tenemos porque podemos identificar más si es que nosotros seguimos valorando constantemente a nuestro paciente. Pero vamos a hacerlo de la forma más fácil. Patrón nutricional metabólico. Dentro del patrón nutricional metabólico, vamos a tener parámetros disfuncionales, que ya lo hicimos la semana pasada. ¿Qué es lo que podemos identificar? El peso del paciente es de 89 kilogramos. La altura es de 1.75 metros. Por lo tanto, el índice de masa corporal es de 29.06. Eso ya me da un indicador que el paciente está en sobrepeso grado 2, como lo dijimos la semana pasada. Luego, vamos a tener que el paciente tiene una ingesta abusiva de hidratos y grasas. Por lo tanto, también tiene un abuso de bebidas carbonatadas. Toma mucho refresco, sodas. Y también va a tener un desconocimiento de hábitos alimenticios saludables. Aquí, su patrón nutricional está totalmente alterado. Tiene sobrepeso, está consumiendo muchas grasas, muchos carbohidratos. Tiene un índice de masa corporal en sobrepeso grado 2. Ya vamos a tener aquí problemas. Entonces, vamos a enfocarnos en este patrón funcional. Entonces, de este patrón funcional, ¿qué datos objetivos y subjetivos podemos rescatar? Datos objetivos. Primeramente, el paciente come mucho. Tiene una ingesta muy frecuente también. Entonces, si come mucho y tiene una ingesta frecuente, esto se le llama hiperfagia. Entonces, la hiperfagia, como término médico, lo vamos a colocar en datos objetivos. ¿Por qué? Porque observamos qué cantidad está consumiendo y qué frecuencia. También, datos objetivos podemos poner la somatometría. Todo lo que medimos pesa 89 kilos y mide 1.75 metros. Su índice de masa corporal es de 29.06 kilos. Entonces, esos datos objetivos van ahí dentro. Los datos subjetivos es lo que me va a referir. ¿Qué es lo que te refiere? Que tiene un desconocimiento del control de la ingesta de alimentos. Por lo tanto, no sabe las consecuencias. Entonces, es lo que vamos a estar separando. Datos objetivos, todo lo que podemos medir y ver. Y los datos subjetivos que prácticamente van a estar dentro del desconocimiento. ¿Vale? Que aquí, ojo, ese desconocimiento se puede partir en otro diagnóstico. Entonces, ese dato subjetivo lo podemos colocar abajo porque el patrón funcional número 1, que es el de percepción de la salud, está alterado. ¿Vale? Porque no percibe una buena salud. Entonces, podemos ocupar ese patrón funcional alterado, que es el 1, en otro diagnóstico. Por lo tanto, ahorita vamos a ir directamente con datos objetivos. Yo te dije, hay que colocar hiperfagia, el índice de masa corporal de 29.06 kilos y 89 kilos y 1.75 metros, es lo que este paciente va a estar midiendo. Datos subjetivos no lo vamos a colocar porque ese le vamos a ocupar directo. Sí lo podemos colocar, pero podemos colocarlo abajo directamente para poder realizar otro diagnóstico de enfermería. Ahora, ¿qué patrón funcional está alterado? Todo eso ya lo sacamos de la valoración anterior, es el 2, que es el patrón nutricional metabólico. ¿Ok? Muy bien. Todos esos 2 ya los tenemos de la valoración que hicimos la semana pasada. Te repito, si no hacemos valoración, estos 2 datos muy difícilmente los voy a sacar. ¿Ok? Entonces, que no se te pase. Etiqueta diagnóstica, ahora sí. Etiqueta diagnóstica nos vamos a ir al NANDA. ¿Qué dominio de la NANDA está afectado? Vamos a quitar, pum, diapositivas. ¡Qué bonito! Y te voy a colocar de este lado, como tal, la página del dominio 2 y vamos a identificar qué etiquetas diagnósticas van a ir directamente con esto. Entonces, vamos a ir a nuestra NANDA y podemos observar la clase 1, ingestión. Y podemos observar el código, los diagnósticos. Los diagnósticos, los podemos observar y el diagnóstico que más se apegue de acuerdo a nuestros datos objetivos y subjetivos es el que se va a quedar. En este caso, si nosotros utilizamos el juicio clínico, hiperfagia es comer mucho. El índice de masa corporal es de 29.06, por lo tanto, mi paciente está en sobrepeso de ley. ¿Ok? Por el índice de masa corporal y pues también por su somatometría. Entonces, si yo voy a mi clase 1, tengo que la etiqueta 00233, que es sobrepeso, coincide muchísimo con estos datos. Y ya me los está dando, pero no cantemos victoria. Tenemos que ir a la página para saber de qué se trata sobrepeso. Entonces, sobrepeso está en la página 246. Entonces, vamos a ir a la 246 y vamos a leer primeramente la descripción. La definición. Condición en la que un individuo acumula grasa excesiva o de manera normal para su edad y sexo. ¿Ok? Vamos a tener características definitorias, factores relacionados y población en riesgo. ¿Ok? Mi paciente tiene índice de masa corporal tal, 89 kilos, 1.75. ¿Ok? Pero vamos a empezar a construir como, vamos a ver qué datos de aquí más bien se apegan a mi paciente. Recuerda que él toma muchas bebidas azucaradas, come mucho. ¿Vale? Entonces, vamos a ver los factores relacionados, que es con el que se comienza primero. Primero, patrones anormales de conducta alimentaria. El primero le quedó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene un patrón normal de conducta alimentaria. Él come mucho y obviamente no conoce las consecuencias. ¿Podría quedar? Patrones anormales de percepción de la alimentación. No tanto. La actividad física diaria promedio es menor a la recomendada. Lo podemos colocar directamente porque también su mamá refiere que el paciente no hace ejercicio. Se la pasa jugando a la consola. Entonces, también podría quedar. Aquí el punto es que tú leas los factores relacionados, las características definitorias y sean las que más se apegan. ¿Ok? Las que más se apegan. Pero, ¿qué es lo que me produce el sobrepeso? Comer mucho. Las bebidas gaseosas. Los patrones anormales de conducta. Eso es lo que me está afectando. Tal vez, si yo pongo a correr a mi paciente a hacer ejercicio, pues a lo mejor sí va a bajar kilitos. Pero, ojo, los patrones anormales de conducta alimentaria van a seguir y va a seguir comiendo mucho y va a seguir bebiendo refresco a pesar de que lo ponga yo a hacer actividad física. Entonces, prefiero mejor atacar directamente y quitarle todo lo que es el consumo malo y así darle una dieta. Y también, obviamente, al mismo tiempo le pongo como tal a hacer ejercicio. Entonces, yo empezaría por eso. Eso se llama priorizar, ver qué es lo que necesita el paciente primero. Entonces, factores relacionados van a ser los siguientes. ¿Ok? Ya escogimos como tal etiqueta diagnóstica, problema identificado. El factor relacionado son los patrones anormales de conducta alimentaria y el consumo de bebidas endulzadas con azúcar. ¿Ok? Ya podemos identificar los factores relacionados al sobrepeso. Como puedes ver, esos factores relacionados existen porque en mi caso clínico me los está indicando. Ahora, características definitorias. Aquí voy a leer las características definitorias. Y me están manejando puras medidas de índice de masa corporal. Él ya es un adulto de 27 años. Por lo tanto, un adulto con índice de masa corporal arriba de 25 kilos ya es como tal sobrepeso. Y mi paciente, en datos objetivos, tiene un índice de masa corporal de 29. ¿Ves? Ya es arriba. Entonces, mi característica definitoria coincide. Entonces, mi característica definitoria, pum, índice de masa corporal mayor a 25 kilos. Entonces, condición asociada o población en riesgo. Bueno, aquí podemos colocarlo sí o no. ¿Vale? Va dependiendo muchísimo de que si lo quieres colocar para poder seguir teniendo este análisis. Pero al tener como tal ya estos factores, estas características bastante, bastante ligadas con el problema principal, lo podemos colocar para, digámoslo así, reforzar como tal tu teoría. Porque de acuerdo a que es un diagnóstico, es una hipótesis. ¿Vale? Entonces, lo podemos colocar. El análisis deductivo o los dominios. Aquí, muy sencillo. ¿Qué dominio y qué clase están afectados? En este caso, es dominio 2, nutrición. Clase 1, ingestión. Y lo colocamos. Y ahora sí, ya tenemos un diagnóstico de enfermería. Porque lo único que tenemos que hacer es tomar mi etiqueta, mi factor relacionado y mis características definitorias y colocarlas mediante el método que te enseñé en el video anterior. En este caso, es etiqueta diagnóstica relacionado con factor relacionado, evidenciado por característica definitoria mínimo 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ir. Así se va como tal estructural. Tendríamos que la etiqueta 00293 sobrepeso relacionado con patrones anormales de conducta alimentaria y consumo de bebidas endulzadas con azúcar, evidenciado por un índice de masa corporal arriba de los 25 kilos. Y esto es un diagnóstico enfocado en el problema, es decir, real. Porque lo estamos teniendo en caso clínico, lo valoramos por patrones, lo diagnosticamos y a partir de esto tenemos que tratar este diagnóstico. Tenemos que tratar el sobrepeso y lo tenemos que formular un objetivo. Y este objetivo es quitar ese sobrepeso, poder dar como tal una dieta. Y a partir de ahí mis intervenciones. Pero, ¿qué crees? No te voy a dar más spoiler porque hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana. Y vamos a seguir ahora con el libro del NOC, que es la taxonomía de los objetivos o de los resultados esperados. ¿Ok? Para que iniciemos también con Nick y vayamos con guías prácticas clínicas. Nos vemos la próxima semana. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.